¡Hola gente! A un nuevo video más para el canal y como puedes ver por el título del video, hoy vamos a descubrir cuál es la cosa más inútil de cada mapa. Puede ser desde un arma, una bebida, incluso hasta una cierta zona del mapa, o una mecánica que simplemente sabemos que está ahí y nunca la tocamos, o porque prácticamente no sirve como debería ser. Van a haber diferentes razones, aquí te la voy a exponer y voy a tratar de argumentar por qué tan inútil las considero yo. Y creo que todos ya sabemos qué es lo que se encuentra en el mapa de National Totem y que incluso está en todas sus versiones, pero obviamente vamos a contar solo las originales. Y está el sniper del maletín, ¿cómo se llama esta madre? Del ropero, de donde salen los gays, ahí resfaunean. Pues tenemos aquí un arma secreta de comillas, pero al comprar nos va a dar una CAR 98K, la cual creo que es buena en Warzone, pero en este maldito mapa es una basura. Pero no solo eso, sino porque la tenemos también de pared aquí en la sala inicial por solo 200 puntos. Ah no, perdonen, ah no, sí, 200 puntos, la munición vale 100 puntos, o sea, pinche jodidez. Pero el punto es que la puedes conseguir incluso también de la caja. Sí, ¿cómo puede ser que una misma arma esté de tres maneras diferentes en un mismo mapa? Y esta que se nos ofrece en el ropero, nada más tiene una mira de sniper, creo que lo hace más inútil y muchísimo más atorbosa, porque no es un pinche mapa que esté en un campo abierto, ¿verdad? Deja tú eso, si fuera un sniper semi-automático y con buen daño, se justificaría su precio tan alto. Pero no, es un pinche sniper que tendremos que bombear cada bala, maldita sea, odio a los snipers de Cerrojo y más de la Segunda Guerra Mundial. Y para el segundo mapa de World War, todos sabemos que es lo que va a estar aquí, y es la puertita que se encuentra en una de las dos posibles salas iniciales por la que tiene el Quick Revive, sí, si no equivoco. Hay una puertita escondida aquí secreta que se encuentra detrás de unas morgues, ah, detrás, al lado de unas morgues, perdón. Y está solo un arma, una bar 21, no sé qué madres de esa, bueno, ahorita la compro para que la veas. Pero el punto es que esta puertita nada más nos desbloquea esa zona, no hay ni un easter egg adentro, no hay ni un pasadizo más, no hay nada. Incluso si te metes en media ronda, puedes morir ahí, porque la verdad es mala idea meterte ahí. La arma que viene adentro por 2.500 puntos, lo cual es algo caro, es esta, la bar 21. Y la verdad, vaya que es un arma medio decente, pero es demasiado gasto para ese cuartito de mierda y esa arma que también te puede salir en la caja. Y para Rashonunuma, definitivamente el primer transporte de la historia de Cod Zombies es lo más inútil de este mapa. Nunca he visto en una sola partida pública donde alguien lo tome. Es que prácticamente al desbloquear esa zona del mapa, pues también prendemos la luz y tendremos acceso a este tipo de góndola, que nada más recorre como 5 metros, sí, literalmente hasta aquí acabó el trayecto. Y el pedo no es eso, el pedo es de que en primera, ¿por qué sería tan corto ese trayecto? En segunda, su costo vale 1.500, nada más este maldito Ray. Y sí, también puede regresar a donde la tomamos, pero para volver a usarla tenemos que esperar a que se enfríe como cualquier otro transporte. Sin embargo, no sé por qué estar dando, sí, literalmente sigo esperando a que se pueda comprar esta madre otra vez. Y no me dejan, literalmente es que hace un minuto local en Shinuma de Cavity World War es demasiado y muy peligroso estar dando tiempo en un solo lugar. No sé por qué no se les ocurrió que esto recorriera más distancia o así, pero vaya que es una maldita tontería. Y el precio, Dios, el tanque Dorings cuesta 500. La góndola de Moff de Death vale 500 también. No sé a quién se le ocurrió que esto valiera 1.500. Sí, incluso cuando pides que venga, o sea, sin nadie dentro, tienes que esperar a que se enfríe. Y para el mapa de Derris creo que lo que más odio de este mapa, bueno, la verdad es que sí, en esta ocasión me voy a confundir. Y en vez de decirlo más inútil, es lo que más odio y es este maldito cuartito pinche asqueroso. Que si bien obviamente tenemos que entrar para, ¿cómo se llama? Configurar un teletransporte, que es el que está aquí a mis espaldas. Pues la verdad creo que después de eso muchos odiamos estar aquí, es el peor lugar para Derris para campear. No puedes hacer ninguna bola, hay esponsas cada rato, armas en la pared, que están las granadas todas estas feas, que ni siquiera son semtex como en otras ocasiones. Y también tenemos una MP40, pero si estás aquí es porque ya encontraste la caja y pues ya te compraste un arma decente. Fuera de eso, no hay nada que hacer en este maldito cuartito. Como dije, no hay nada de espacio, los zombies te pueden violar muy fácil. Literalmente es la zona de violación de Derris. Todos los mapas tienen una, esta es la de este mapa. Bueno, sí, hay una posible localización de caja misteriosa aquí, pero es muy difícil que toque. E incluso ni siquiera para el easter egg es necesario, así que nunca estés más de un minuto en este cuartito. Bueno, no creo que lo hayas hecho, la verdad. Y para el mapa de King of the Rotten quise ser original y puse algo que incluso otros Sunburst ignoran completamente que existe en este mapa. Y es que el único easter egg que tenemos en este mapa, en este bellísimo mapa, consiste en uno muy fácil, pero que no nos da absolutamente nada de recompensa. Y consiste en, después de conectar los dos teleporters y pues activar al Pack-a-Punch o llegar a esta sala, cuando vamos a regresar al mapa normal, nos van a transportar por uno o dos segunditos a unos cuartos secretos que están todos tétricos y todos raros. Pueden ser de cuatro a cinco diferentes, resulta que en cualquiera de estos puede haber una cinta, una película, no sé cómo decirlo, pero básicamente como lo puedes estar pensando, se pone regresando a la sala del Pack-a-Punch e interactuando con el proyector. Y así vamos a desbloquear algo muy chetado. ¿Qué vamos a desbloquear? ¿Una bebida? ¿Nos van a dar dinero? ¿Una sala secreta? Dios mío. No, nada más, en la pantalla gigante se va a poner una grabación de nosotros. O literalmente solo nos vamos a poder ver en esta sala del Pack-a-Punch en tercera persona, sí. Incluso no sé por qué en mi Tiena del Totten está buggeado o algo así, porque no se ve nada. Pero nada más es eso, nos podemos ver aproximadamente por 15 segundos hasta que acabe el tiempo de la sala del Pack-a-Punch. Y ya, solo desbloqueamos eso. Y pues nada gente, lleguemos a Five. Dios, creo que todos vamos a estar de acuerdo con esto. Y es que para mí la peor decisión y lo más inútil que se encuentra en este mapa no es una mecánica en sí del mapa, sino un arma que podemos comprar en varios mapas, pero te voy a explicar por qué en este mapa es todavía más inútil. Resulta que aquí en la primera sala inicial tenemos la MPL, la cual para mí sigue siendo un arma decente y por un precio muy barato, que son mil puntos. Y esta fase te puede llevar hasta una ronda 5, 6, 7, si la sabes usar bien y organizarte con las balas. Sin embargo, si bajamos por elevador, ahí tenemos dos armas nuevamente, la MP5 y la PM63, que es malísima, Dios mío. Considero que en este mapa es todavía más inútil porque necesitamos armas que alejen a los zombies lo más que se puedan, ya que es un mapa con un sitio muy cerrado. O sea, que tenga buen alcance en pocas palabras, y esta tiene muy mal alcance, tiene un retroceso horrible, además que las balas se le van como si fueran agua. Y es por eso que no puedes organizar las balas de esta arma. Aquí literalmente me mata un zombie, nada más porque el arma no era suficientemente poderosa como para matarlo. En ronda 4, aunque prácticamente elevase un cargador. Pero fuera de eso, esta arma está rodeada de dos buenas opciones, o que por lo menos son más decentes que esta. Y si ya no quieres ninguna de estas tres armas, pues al chile vete a la caja, y aunque te salga una bazooka o un lanzagranadas, es mejor que esta cochinada. Y ahora llegamos al mapa de Ascension, y la verdad es que te voy a tener que explicar esto desde el principio, porque puede que mucha gente no conozca las Matroshka Dolls. Sí, como puedes ver, es una granada especial que está solo en este mapa, y en el de Call of the Dead, si no me equivoco. Y básicamente es este juguetito ruso, sí, muy estereotípico todo el pedo. O sea, si este mapa hubiese sido en México, ¿qué hubieran puesto? ¿Un sombrero explosivo o qué? Resulta que estas, pues obviamente se puede decir que tenemos cuatro granadas, tres, pero es como en capas, sí, como este juguetito, sacas y sacas y sacas bebés de él. Y sí, la animación parece que se la está jalándole, güey, pero resulta que son cuatro granadas que literalmente caen al azar. Bueno, las últimas dos que se reparten, pues caen donde se les hinche la gana, pero el punto es que son inútiles, o entre comillas, primero porque no hacen tanto daño, la segunda es que es muy complicado que no te hagan daño a ti mismo. Así es, es muy probable que te vaya a caer una muy cerca de ti, porque no es como que puedas correr tres metros en lo que esto explota. Y lo digo así porque créeme que he perdido partidas enteras por solo estas madres. Y eso que estoy en un lugar abierto, porque si estás en un cuarto o habitación, pues prácticamente tiene más chances que reboten con las paredes y que pues te dé a ti, obviamente. Y la única forma es consiguiendo el PhD Flopper, pero no te vas a comprar un solo perk por usar estas madres, güey, ni que estuvieran tan chidas. Y ahora vamos para el mapa de Call of the Dead, y quiero que veas lo que tardo en llegar hasta lo que te voy a explicar. Y es que estamos hablando de algo que se encuentra en el faro, y es que tenemos que abrir por lo menos cinco puertas para llegar a lo más preciado de este mapa. Tenemos que comprar unos cuantos escombritos en las escaleras para llegar al grandioso y hermoso Days of Daikiri. Por 1500 puntos tenemos el mejor perk de la historia y una novedad en este mapa. Sí, para los que no lo sepan, este perk no es exclusivo, pero fue el mapa donde oficialmente fue introducido. Pero obviamente su función más conocida es que prácticamente cada vez que apuntemos, va a activar un aimbot para que apuntemos la mayoría de veces a la cabeza. Se puede decir que este perk si hace su cometido, sí se nota muchísimo la diferencia cuando tenemos este perk. Sin embargo, la verdad es que no es muy útil y es la razón de por qué este perk es prácticamente ignorado en este mapa y en todos los siguientes. Y es el último que te tomarías en una partida seria, o sea, cuando ya no te queda otra opción o te lo dan regalado. Y uno pensaría qué chance esto nos ayuda contra el boss del mapa, George Romero, y no, ni de pedo, obviamente no hace nada. También le aumenta el daño de disparos a la cabeza, sin embargo, pues no sé, puede que esto te funcione y te interese en plenas rondas bajas donde necesitas dinero. Para partir de una ronda 10 no se va a notar muchísimo la diferencia en el dinero, la verdad es que no te importa ya apuntar a la cabeza. Pero mi segunda cosa que es inútil se encuentra también en este mismo mapa, obviamente, y se encuentra en el barco prácticamente. La primera puerta que abrimos a la derecha hay un cuartito por 1250 puntos, quitamos unos escombros y encontramos una habitación que nada más nos ofrecen unas claymores y el double tap. La verdad, no hay nada más que hacer aquí. No es como que el double tap sea muy útil en este Black Ops 1. Y ahora llegamos al mapa de Shangri-La, la verdad es que creo que esto es algo inútil, de eso todos vamos a estar de acuerdo. Sin embargo, creo que en este mapa el Mule Kick es todavía más inútil y te voy a explicar por qué. Resulta que aquí en Shangri-La de Black Ops 1 por lo menos nada más tenemos una salvación. El mapa es demasiado estrecho, no hay armas que podamos confiar, las armas de Black Ops 1 son todas una caquita, además de que te va a faltar munición cada 5 segundos. Así que lo único que le puedes confiar es en la Raygun y en la 3179 JGB215 o la Babygun, la arma especial de este mapa. Prácticamente desde que comienza la partida empiezas a buscar esta arma especial, no como en otros mapas donde no es tan importante o literalmente no la necesitas para sobrevivir a huevo, pero créeme que la Babygun sí la necesitas desde la ronda 10. Entonces, como el mapa es tan inesperado y te pueden llegar a violar los zombies de todos lados, así de la nada, necesitas cambiar a la Babygun lo más rápido posible y el Mule Kick prácticamente entorpece este paso. Tendremos que estar cambiando una vez más de arma y en este mapa la verdad es que reta más tus reflejos, tu subconsciente y es por eso que el Mule Kick en este mapa de Black Ops 1 es un grave error. Y para el mapa de Mule la verdad es que pensé en una mecánica, pero la verdad creo que todas son buenas. Hay algunas cosas que no me gustan claramente, ni algunas habitaciones, pero la verdad creo que este mapa vaya que sí está bien hecho. Y para mí no es lo más inútil porque a veces tiene funciones como las que ahorita te voy a decir, pero creo que lo que menos confío y la verdad una cosa que maldigo es esta granada especial, la QED. Resulta que es una granada especial que tiene diferentes efectos, te sale en la caja, nada más está en este mapa y como puedes ver, primero tiene el de una granada de fragmentación, después tiene una onda expansiva que es más o menos como si fuera una Thunder Gun, así en miniatura, pero vaya que es que no te puedes quedar cerca de esta granada cada que la lanzas, porque a veces puede explotar y obviamente te hace daño a ti. O también incluso tiene un power up, bueno no sé cómo decirlo, un power up, pero prácticamente se queda un arma flotando ahí y empieza a disparar y también te hace daño a ti. Sí, la verdad es que vas a pensar que estoy pendejo, que esto no existe, pero créeme que hay videos recopilando todos los usos de esta. La verdad es que es muy impredecible y la mayoría de veces tiene efectos feos. Lo más chido que me ha salido, como puedes ver en este gameplay me salió una AEG, pero bueno, no sé si agradecer o maldecir porque tenía una comando antes, pero así lo más chido, lo más chido que me ha salido es prácticamente una China Lake, si no me equivoco se llama así, mejorada, así gratis de la nada. Lo mejor que ha salido, pero que te salga esto, tiene muy poca probabilidad de que pase. Y ya estamos en el mejor juego de la historia y ya sabes lo que voy a poner aquí, y lo más inútil de Transit son definitivamente dos cosas, la verdad es que las dos son horribles y no puede decidirme por una, además de que las dos fallan en lo mismo. Estamos hablando de la trampa eléctrica, este construible que está en la planta eléctrica, sin embargo cuando la pones no hace absolutamente nada y lo mismo pasa con la torreta que armamos en la granja que en teoría debería disparar e incluso la hija de puta se mueve su chompita y todo y sigue como que apuntando a los zombies, pero no hace nada hasta que, ¿qué es lo que nos falta? El ventilador, así es señores, ninguna de estas dos cosas funciona sin el ventilador, lo cual además de que prácticamente es imposible tener tres construibles en una partida en solitario, porque el inventario no te lo permite, también hay otros inconvenientes, porque vas a tener que por lo menos cuidarlos para que los zombies no los destruyan. Mientras están apagados también se puede decir que los tres construibles están muy lejos, uno de cada uno. Esto fue principalmente pensado para partidas en multijugador, pero la verdad es que casi nadie las usa aún así. La trampa la verdad es que es malísima y aunque debería matarlos por alguna razón, los zombies se le pueden acercar muy fácil y destruirla. Y la torreta la verdad es que se ve con madre y todo, pero son dos grandes ideas que en la ejecución fueron completamente cagadas. Y tampoco nos olvidemos que también el ventilador incluso lo pueden destruir los zombies, o peor se puede autodestruir de tanto uso. Ya llegando a Nickton Zombies, pues definitivamente este mapita feo todavía tiene algo más feo, y es su puerta de 3000 puntos. Ya saben que aquí se encuentra un power-up oculto, entre comillas, que te cuesta la módica cantidad de 3000 puntos. Se puede decir que es una puerta única en todo Call of Duty Zombies, ya que ningún power-up había costado eso. ¿Y cuál es el problema? El mismo precio. Ya que además solo nos brinda un power-up, no nos brinda de otra recompensa secreta. Bueno, sí, se puede prender una canción abriendo esta puerta, pero la verdad es que a nadie le importa eso. El precio no es que se me haga caro, sino cuando tienes 3000 puntos que puedes derrochar a lo pendejo. Significa que prácticamente estás en una ronda alta, en una ronda 12-15. Y los power-ups que están ahí pueden ser desde un kaboom, double points, un fire sale. Y la verdad, para ese tiempo, tan solo date cuenta cuántos power-ups me salieron en este gameplay. Te van a salir 1, 2 o 3 en cada de estas rondas, a partir de la ronda 10. Incluso este cuartito si te metes nada más para salvarte el culo, pues no es ni una buena opción. Ahora para DRS creo que no hay mecánica que la gente más haya olvidado que las llaves. Resulta que en DRS tenemos un elevador que nada más puede caer una vez. Y ya se queda abajo y pues ya te puedes meter si tú quieres, si puedes caer. Y vas a caer un cuartito lleno de llaves. ¿Y qué hacen estas llavesitas? Pues la verdad es que son útiles hasta ahora. Ya que estos prácticamente hacen que el elevador que tú quieras, con solo interactuar por fuera de su marco. Bueno, hay una perilla donde se meten las llaves, no sé. Prácticamente hace que ese elevador vaya casi instantáneamente. Hasta tu posición. Muy útil si te quieres tomar un perk en específico. Y después de eso, ok, ¿cómo consigo más llaves? Pues lanzarte ya no puedes. Como ya te dije, ese elevador no se puede volver a usar. Y lanzarte ahí nada más así por tus huevos, prácticamente un suicidio. Y renaces arriba por donde te lanzaste, no abajo. Simplemente pensarás de que no, pues le doy la vuelta al mapa y me lanzo por ahí. Pero prácticamente es imposible, no alcanza. Yo nada más me estoy salvando porque tengo modo Dios. El juego lo programó de una manera en que no puedas alcanzarlo, la verdad. He estado aquí media hora y nunca llegué a este lugar. Así que sí hay una manera en la cual consiste en crear un construible de este mapa, que es el trampolín. Como te dije, en tránsito, los construibles prácticamente lo pueden destruir los zombies. Pero ya teniendo este en la puntita de ese peldaño, pues ya llegas. Pero la verdad es que es demasiada mamada y la gente ya nos acostumbramos a jugar sin las llaves. Ya aceptamos el mapa tan malo como es. Y una mecánica así, aunque puede ser buena, la verdad es que prácticamente ya nos resulta inútil. Es más, hay gente que ni siquiera sabe que existen estas llaves. Y simplemente ya estamos habituados a esperar los elevadores. Eso sí, pones el trampolín un centímetro mal puesto y vales de madres. Ya llegamos a MobDB, Dios mío, qué mapa tan sexy. Pero lo menos sexy de este mapa es definitivamente el escudo. La verdad es que en Black Ops 2 no se usaba para nada. Y creo que es parte de por qué esta cosa es tan inútil. O mejor dicho, no usada por la gente. La verdad es que estamos acostumbrados a jugar World War Black Ops 1 así como es. La dificultad más original posible. Obviamente no había escudo. Y pues en Black Ops 2 es prácticamente medio inútil. La gente no se lo pone. Nada más aprendimos a usarlo a partir de Black Ops 3. Pero fuera de eso, además de que este escudo tiene algunos bugs. No me di cuenta hasta este momento que le meten la llave del guardia como en Blood of the Dead. Este escudo también se puede poner en el piso. Pero pues no es la gran cosa, la verdad. Además de que no son tan buenos tampoco como los de Black Ops 3. Y la verdad es que la mayoría de los que jugamos Mob of the Dead en su tiempo podemos decir que podemos volver a jugar este mapa sin escudo nuevamente. Sin algún tipo de problema. Y llegamos al mapa de Wired y es que la verdad me puse a buscar demasiado cuál sería lo más inútil. Y creo que esta arma lo es. Estamos hablando de la Remington que se encuentra literalmente bajando apenas te das la primera resbaladiza. Y está al lado del Wired Revive. Pero creo que la verdad solo sirve para darnos un tutorial de cómo sirven las tizas. Y Treyarch no pensó que la compraríamos de verdad y es lo que pasó. Prácticamente nadie la compra y la verdad es que es demasiado inútil desde Transit. Y en este mapa no fue bufeada y sigue matando hasta una ronda 8. Y a partir de una ronda 10 necesita dos balas. Bueno, pero se nota que es mala desde la ronda 6. Bueno y ahora nos vamos al mapa de Urgency. Para mí no es lo más inútil de este mapa. De hecho me costó demasiado encontrar algo inútil. Porque siento que el mapa está tan bien hecho que no hay nada así como que resulte completamente inútil. Si bien pude poner una balista o no sé un arma fea de la pared. Pues sinceramente no quería ser lo obvio. Así que voy a poner en este caso los morteros de Origins. Ya saben lo que tenemos que hacer. Tenemos que rellenar las cuatro cajitas para conseguir los puños mejorados. Esta arma especial entre comillas que es cuerpo a cuerpo. Que nos sirve hasta la ronda 19. Tenemos que rellenar las cinco cajitas que se encuentran por todo el mapa. Pero pues el problema está en que de la nada puede llegar cualquier robot y cerrarlas. Y tendremos que empezar de nuevo. Después de eso tenemos que ir al generador 2. Recoger unas piedras y rellenar esta piedra. O limpiarla en la iglesia del generador 6. Con puros ataques cuerpo a cuerpo. Matando zombies aproximadamente 20 a 25 zombos. Y después de eso tenemos que llevarla otra vez de nuevo. Donde la tomamos en el generador 2. Pero esta vez sin tocar el lodo. Porque si tocamos el lodo se va a manchar la piedra. Va a salir en nuestro HUD, en nuestro inventario. Como puedes ver aquí ya la manché por pendejo. Así que no puedes tocar el lodo. Tienes que irte básicamente por un caminito de puras maderas. O si no pues por el tanque. Pero a veces no estará el tanque ahí. Y básicamente es muy complicado y es muchísima mamada. Y luego regresando ya al generador 2. Tenemos que matar zombies nuevamente a cuerpo a cuerpo. Igual la misma cantidad 25 zombies. Para poder ahora sí limpiarla completamente. Y ya nos van a dar los morteros. Los morteros si bien es un reemplazo de los monkey bombs. Puede ser que tiene un rango más grande. Además de que son muchísimo más poderosos. Y vieron ataque del cielo. Pues el pedo aquí es de que fue demasiada mamada. Demasiados pasos. La verdad es que la gente nada más los saca cuando se trata del easter egg de Origins. Pero fuera de eso en una partida normal no los vas a sacar. Y también tiene algo malo. De que en espacios interiores no sirven para nada. Porque como dije vieron ataque del cielo. Y pues tienen que estar en un campo abierto para que puedan funcionar. Sí, yo no sabía esto hasta que lo probé en este mismo gameplay. Y me di cuenta que prácticamente en un lugar donde hay techo es una tontería. Porque nada más va a caer en el techo. Y hoy vengo bien original. Y para un pa de Shouts of Evil te voy a poner algo que no te esperarías. Puedes poner un arma o cualquier otra cosa más normal. Pero quise poner esto porque no tiene ningún uso. Resulta que hay un cuadro en la sala de boxeador donde podemos hacer este ritual. El cual podemos tirar a balazos. Y detrás de él pues vamos a bloquear un código que ya se ha descifrado. Y pues cuenta algo de la historia de este mapa. Pero resulta que si nos quedamos encima de él. Y apuntamos al cuadro que está al lado. En la cabeza de este boxeador que está a dos cuadros del negro. Pues se nos va a poner esto en blanco y negro. Hasta que se acabe. Así es lo cual es muy extraño. Y lo más raro es que no hay forma de revertirlo. No se ha encontrado absolutamente nada que podamos hacer especial con este modo. E incluso también más sospechoso lo hace. El hecho de que cuando entramos al modo bestia. Por esos momentos volvemos a tener color. Pero cuando volvemos al modo humano sigue sin color. Como dije no se ha encontrado ninguna manera de revertirlo. Y por eso se piensa que incluso es un easter egg que no se ha resuelto todavía. O que con este modo podemos desbloquear algo que en el modo de colores no. Y ahora para el mapa de Ysendra. Ja 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 ja. Como le dice el weicho. Para mí lo más inútil es el power up. O la función completa de la telecabina. Resulta que en este mapa. En cada tres o cuatro rondas nos sale este power up. Que es un fusible. Y lo podemos canjear en la telecabina del spawn. Y nos da un power up completamente aleatorio. Y no es problema de los programadores que lo hayan hecho mal o así. Sin embargo a partir de una ronda 8 o 10. Siempre se nos olvida canjearlas. Siempre decimos que la vamos a canjear en un momento óptimo o así. Pero siempre se nos olvidan. ¿Por qué? Porque como en Hicton Zombies un power up. A estas alturas del juego ya prácticamente no funciona muy bien. O no nos importa. Porque eventualmente en las rondas en las que estamos. Ya es demasiado probable que nos salgan dos o por lo menos uno. Y regresar al spawn nada más por esto. Pues la verdad no es muy inconveniente. Siempre decimos que. Hoy voy a hacer el truco de lanzar granadas dentro. Porque ya saben que hay un truco. Que nos da mejores probabilidades de los power ups. Si lanzamos granadas. Antes de que se vaya a la telecabina. Pero siempre se nos olvida. Y como dije. No es problema de los programadores. Y no de nosotros. Ya que se agradece mucho esta función. Y ahora estamos en el mapa de Setsubo Unoshima. La verdad es que esto parece incluso hasta un bug de lo mal hecho que se da. La verdad es que no encontré algo más inútil que esto. Y estamos hablando de la batalla contra la arañota. Realmente está chida esta batalla. No es difícil. Es muy raro que la araña te mate. Aunque en este gameplay se me mató. Pero el punto es de que después de eso. La recompensa que tienes. Además de conseguir una de las piezas para mejorar el arma especial. Consigues un acceso a un Widow's Wine infinito. Prácticamente lo puedes recoger cuantas veces quieras. Pero que es lo que pasa aquí. Que no puedes recogerlo si tienes ya tus 4 perks. Algo muy extraño. Ya que debería ser un premio diseñado para eso. Agarrarlo cuando quieras. Y en otros mapas hemos conseguido recompensas similares. Donde si ya tenemos 4 perks. Pues nos dan el quinto. Ya no pasa absolutamente nada más. No hay mayor problema. Pero en este mapa por alguna razón nos lo niega. Y es algo medio inútil. Porque prácticamente. En la ronda en la que ya peleas con esta arañota. Es una 12-15. O sea una ronda alta. Y probablemente ya tendrás tus 4 perks. Así que lo que digo es que probablemente la mayoría de la gente. Ni pudo tomarse este Widow's Wine gratis. Porque ya tenía completo sus 4 perks. Es eso. O prácticamente te obliga a matarte nuevamente. Y tener 2 o 3 perks. Para que ahora si te pueda caber. Para el mapa del gordo COVID. Lo más inútil. Siempre se me hará la mejora de los Monkey Bombs. Es realmente muy fácil. Primero recoger un florero. Que se nota demasiado. Y es fácil encontrarlo. Luego tenemos que prender una vela con el escudo. Y tenemos que recogerla. Que está medio escondida por ahí. Pero no la gran cosa. Y después tenemos que conseguir los Monkey Bombs. Y tenemos que matar 50 zombies con él. Hasta que nos dé una cantimplora. Y después de eso tenemos que ir a una tumba. Lanzar los Monkey Bombs. Y mientras estén bailando. Tenemos que interactuar con la tumba. Para que ya nos den la mejora de estos Monkey Bombs. Es la primera vez. Y la única vez que hemos visto en un mapa de zombies. Una mejora de este granada especial. Pero tiene una canción mejor. Que la que suena siempre. No es la gran cosa. Porque. O sea. Si mata más y todo. Pero desde el principio. Que tenemos los Monkey Bombs. Sabemos que el propósito principal. Es nada más que nos distraiga a los zombies. Así es que. Por eso. Se vuelve inútil. Algo así. Aunque vaya que lo agradecemos. Pero es algo que. Definitivamente. Mucha gente ignora. Cada que juega a God of Groovy. Y para un mapa de Revelations. La verdad es que me duele. Porque es una mecánica. En la cual me gusta mucho. Y siento que añade muchísimo contenido extra. Pero la verdad. Es que era esto. O el. ¿Cómo se llama? El Guardian. En el que paga 5 mil puntos. Te protege un rato. Es que la verdad. El mapa es tan sencillo. Que no hace falta ninguna de las dos mecánicas. En este nada más. Hacemos dos. La máscara del lobo. Y no me acuerdo cuál otra más. Que son realmente muy fáciles de desbloquear. Pero prácticamente. Estoy hablando de las máscaras. La verdad. La única persona. Que se las ha hecho. Toda completa. Yuger Wicho. Pero para hacer solo los tutoriales. Porque después de eso. Estuvieron muy ignoradas. Como dije. Tenemos a Serviente Apoticón. Tenemos la Thunder Gun. Ya con eso. No necesitamos ninguna de estas máscaras. Y creo que hacerlas. Es una experiencia bonita. Y gratificante. Pero fuera de eso. En una partida normal. No te van a. Bueno. Se sirven demasiado. Pero normalmente. No son muy llamativas de hacer. Algunas están demasiado chetadas. Y se agradece. Cada una de estas implementaciones. Pero vaya. Que son ignoradas. O de plano. Las haces cuando estás muy. Pero muy aburrido. Y ahora venimos al mapa. Del Blob of Dead. La verdad es que. Estos easter eggs. Perdón. Estos mapas. De Black Ops. Están repletos de easter eggs. Demasiado inútil. Que la gente simplemente. Pasó por alto. Además de que estos mapas. Fueron muy pasados por altos. En general. Pues la verdad. Es que. En Blob of Dead. Hay como 3. 4. No estoy mamando. Hay como 5 cuchillos disponibles. Está la cuchara. La cuchara de oro. El escalpelo. El escalpelo dorado. Está el escalpelo. Como con el cuchillo. Está el clip. Con unas tijeras. Bueno. Ya me estoy mamando. Pero. Resulta de que. Aquí. En este mapa. Hay miles de cosas. Que se pueden mejorar. En usar arma cuerpo a cuerpo. Y la verdad. Es que son demasiado inútiles. Porque. En primera. ¿Quién juega tanto. Blood of the Dead? En segunda. Ya sabes. Que odio este mapa. Y no me gusta hablar de él. Y pues. Nada. Chavales. La verdad. Es que. Este mapa. Tiene. Miles. Bueno. No miles. Pero al chile. 5 o 4 armas. Cuerpo a cuerpo. Son exageradas. En un mapa de zombies. Si bien. Algunas. Creo que te pueden durar. De un solo hit. Hasta una ronda 26. O algo así. Exagerado. Los procedimientos. Que hay. Detrás de ellos. La verdad. Es que son infumables. Son dificilísimos. Están muy cabrones. Y es más. Te reto. E intentar. Ver como se mejora. El escalpelo dorado. De este mapa. Y regreses. Para que corrobores esto. Más inútil. Que encuentras. En el mapa de X. La verdad. Es que pude poner. También cualquier cosa. Pongo el escudo mejorado. Porque si. Hay una mejora. Para este escudo. Pero realmente. Pongo esto. Para hablar sobre el patrón. Que se encuentra. En Black Ops 4. De que. Realmente. Sus mapas. Tienen muchísimos easter eggs. Muchísimas mejoras. Como ya hablamos. En el mapa de Blood of the Dead. Sin embargo. Son muy complicadas. Tienen. Están llenas. De muchísima mamada. Y la verdad. Y que tenga una mejora. Que sea muy complicada. O compleja. Realmente. No te hace tener. Un mapa. Más completo. Incluso. Hasta están tan complicadas. Las mejoras. Que te quitan todas las ganas. De mejorar esto. Y es lo que pasa con este. Escudo. Es lo que pasaba. Con todas las armas. Cuerpo a cuerpo. Que se encuentran en Blood of the Dead. Y la verdad. Aunque te da un escudo bueno. En vez de disparar. Balas. Disparar ahora. Como que ácido. Las mejoras. Son demasiado. Son demasiado complejas. Y aburridas. Hasta cierto punto. Y ya no es como. En Black Ops 2. O en Black Ops 3. Donde las mejoras. No tardaban. Más de una hora. Y no estoy exagerando. Y básicamente. En cada roda. Tienes que estar. Al pendiente. Dos o tres cosas. Lo cual. Prácticamente. Lo convierte. Muy aburrido. Y te das cuenta. Hemos perdido un poco. La esencia de zombies. Y el último mapa. Que vamos a ver. En este video. Bias of Despair. Vaya. Que realmente. Es un pupurrí. De easter eggs. Te voy a contar. En este video. Nada más tres. Pero resulta. Que hay muchísimos easter eggs. Sí de pequeños. Pero que son muy complejos. Y nuevamente. Black Ops 4. Tuvo este tipo de problema. De que piensan. Que al hacer un mapa. Más completo. Significa lo mismo. Que hacer. Un mapa. Llenos de easter eggs. Bien chiquititos. Pero absolutamente. Se les olvidó. Una cosa. De este diagrama. Se les olvidó. Una buena recompensa. Que no sé. Que se tiene que hacer. No es como que. Nos importe. A mucha gente. Pero resulta. Que después. De hacer pasos. Muy complejos. Tardarte como media hora. Y si fallas uno. Pues prácticamente. Ya rigas toda la partida. Vas a poder volar. En un carro volador. Sí. Absolutamente. Es aún la única recompensa. Nada más. Vamos a dar vueltas. Por ahí. En primera persona. O sea. Se ve chido y todo. Pero fuera de este video. No creo que lo intentes. Y no es como que la gente. Lo intente partidas públicas. Porque como dije. Es demasiado complejo. También está el easter egg. De una muñequita. Que se encuentra. Abajo de un sillón. Que nada más nos dice. Sí o no. Cada vez que interactuamos con ella. Y es completamente inútil. Y se refiere a un easter egg. De la vida real. Que un easter egg. De una historia. En la vida real. Donde una niña. Dejó. Una muñeca en el Titanic. O así. Y surgió una leyenda. Urbana. O algo así. Pero el punto es de que. Absolutamente. No significa nada. No hay nada más que hacer. No nos da una recompensa. Y creo que descifrarlo en sí. Porque es código morse. De un código así. Pues es nuevamente. Muy complicado. Y como dije. No sirve para nada. También hay un easter egg. De una bandera. Como que nos habla. Esto es todavía más. Cabrón. Había una bandera. Que nada más. Tiene como cuatro colores. O así. Y en cada vez que le dispara. Se activa nada más un color. Y así. Pero el punto es que. Es un código muy complicado. Y nos cuentan. Algo de la historia. En ese easter egg. Ese sí. Pero. No vale la pena. Ser ninguno de estos. Así que creo que. Black Ops 4. Tiene un problema. De hacer muy complejo. Sus quests. O entre comillas. Cosas interesantes. Porque interesantes no tiene nada. La verdad.